¡Hola bolis! Hoy estoy demasiado contenta porque llevo meses planeando este video, en serio, siempre estaba buscando artículo por artículo y dado que hoy llegó el último paquetito de ellos, dije es momento de hacer nuevo video para mis bolis. Y en esta ocasión es un haul de útiles escolares chidos. Y bueno, por supuesto, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, por favor, en el botón que está en la parte de abajo. Y ahora sí, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡El diseño de un poqui! ¡Ay, es demasiado hermoso! Nada más, miren, o sea, el empaque ya hace de diferencia a comparación de los anteriores. La pluma en sí está súper bonita y el único inconveniente que me dio, tiene un diseño derretido, así que debe ser como que súper exacta para que no se te vaya a romper. Después tenemos el diseño de la donita que está por la parte de arriba. En este caso yo la escogí en un color fosforescente, pero igual hay muchísimos tonos, incluso colores pasteles. Luego tenemos la paletita que esta sí se abre por la parte de arriba y debe de tener también muchísimo cuidado. Ay, no, esta sí se abre bien. En serio, la primera vez que la abrí batalla un buen, supongo que ya, ya, le agarré el rollo esto, ¿eh? Posteriormente tenemos esta de una bananita que en serio está súper bonita. ¡Ay, miren! Y por último tenemos estas dos de gatitos que igual son súper lindas. ¡Ay, una es linda y la otra es color blanco! Y si ven vacío esta parte, bonis, es porque me pedí siete plumas Evo Gini. ¡Ay, son demasiado hermosas! Yo pensaba que iban a llegar muy bien, incluso el hecho de la esponjita de aquí arriba, dije, sí, no va a llegar bien, pero la pluma a lo mejor no va a servir. Pero la realidad es que sí, incluso pintan mejor que otras plumas que suelo comprar aquí en mi ciudad y cuestan muy caras. ¡Ay, no son tan suaves! Ahora voy a hacer el tag de mi maquillo con un emoji pronto en el canal. No, no se creo. ¡Venme! ¡Se está cómodo! Algo que no te puede faltar son unas plumas de gel para tener tus apuntes perfectos y muy bonitos. Y realmente yo me pedí estas porque dije, debo probarlas porque usualmente yo siempre las compro en mi ciudad. Y me cuestan aproximadamente 200 pesos, es decir, 10 dólares. Y vienen como 25 plumas de gel. Entonces estas estaban en menos de un dólar y dije, no, debo de probarlas y a ver si. Si funcionan, pues ya me las sigo pidiendo porque esto es algo que siempre utilizo por lo menos yo. Así que súper recomendables porque pintan muy, muy bien. De hecho yo dudaba un poco sobre ellas, pero realmente súper recomendables. Luego me pedí tres lapiceras y debo de reconocer que yo pensaba que había pedido más, pero no, es así. Cosas de la vida. Y ahorita me acabo de dar cuenta de algo y es que aún más en el cama de caer el borrador. ¡Rayos! Punto malo para ti. Lapicera hamster popó. Popó. Pero se parece muchísimo al hamster. ¡Hantaron! Lo siento, miraba muchas caricaturas de niña. Estas dos son de muy buena calidad y pues estas se las acaba de caer el borrador. Así que, pues, ya saben lo que de lo que les hago. Y obviamente, como me pedí las lapiceras, no podían faltar las fabulosas puntillas. Estas realmente no tienen mucha ciencia. La realidad es que es el diseño lo que te venden estas tiendas asiáticas. Porque, por ejemplo, esta que es solo un paquetito, me costó aproximadamente... Bueno, vamos a ponerle un dólar porque no recuerdo exactamente. Y un paquetito que contenía cuatro, no, de hecho, contenía cinco. Me costó menos de medio dólar. Así que realmente no se vayan por el diseño, Juanis. Nada más, simplemente escojan una que tenga varias. Y pues sí, ya después si quieren una que tenga algún diseño lindo y ya los van agregando ahí. También me pedí varios paquetitos de lápices de Hello Kitty. Ay, ya sé, creo que tengo una obsesión con ella. Y también estos no tienen mucha ciencia, son de muy buena calidad. De hecho, yo ya me he pedido lápices de diseño que no tienen nada que ver con Hello Kitty, sino de cualquiera y todos salen muy, muy buenos. Luego me pedí muchísimos borradores, en serio, no tengo idea por qué pedí tantos. Según yo dije, ay, este y después este. Y al final creo que pedí como diez diferentes borradores. Y en este caso solo he probado este, quedó bien por todos lados. Pero estos de que tienen diseño, obviamente no. Luego me pedí muchas sacapuntas. Bueno, son cuatro, pero para mí son demasiados. Nunca había tenido tantos sacapuntas en mis manos. Y bueno, en esta ocasión no son esos típicos que solamente son sacapuntas y ya. De hecho, no lo había dado cuenta. Pero este también tiene un borrador por la parte de abajo y es un tipo Lego. No sé, se me hizo demasiado bonito. Y este otro es un mini portagarrafón que también está muy bonito. Pero debo de admitir que no me agrada tanto el hecho de sacapuntas porque, oh, no sé, realmente no aprieta. Así que si está sacándole punta, o sea, sale volando la basura. Así que hay que tener cuidado con él. Pero algo súper lindo es que por la parte del garrafón tiene unos borradores mini. Siempre son aceptables los borradores. Pero ¿cómo se quitan? Unos momentos después. Listo. La mayoría de las personas pensarían que estas pequeñas cositas son una pluma. Pero no es así. Sino que son unos colores mini. Solamente miren esto. Ay, me dejes en vergüenza colorar. Vean esta postura. Y en cuanto a la calidad, no me termino de convencer. Porque si tú nada más estás coloreando suave, queda un tono, uy, bastante sutil. Y ya, bien no se nota. Pero si tú ya le das fuerte, sí que se nota el color. Así que eso es algo que debes de tener en cuenta si quieres optar por estos colores. Y otra cosa indispensable y que no puede faltar en tus útiles escolares son unos plumones fosforescentes. En mi caso yo escogí de este diseño de Hello Kitty que, en serio, es increíble. Huele... Es un paraíso. Este huele a menta. Obviamente, dependiendo de color, tiene un aroma distinto. Pero, oh, son demasiado bonitos. Son de muy buena calidad. Y en este caso, los plumones gruesos yo solamente los encontré individualmente. Y no sé si realmente los venderán por paquete o algo así. Solo sé que los delgaditos sí. También me pedí un corrector, aunque debo de admitir que yo estaba buscando una versión que fuera en pluma. Pero no la encontré. Y yo dije, ay, necesito uno. Pero dado que me encontré con esta versión en tape, dije, ¿qué más puedo pedir? No importa. Vengas para acá. Otra cosa fundamental en tu vida en el regreso a clases son estas mini-libretitas para hacer cualquier anotación. Incluso escribir tus tareas. De hecho, se llama Taripanta. Un libretita que tiene diferentes hojitas. Y ya tú puedes ir arrancándolas cada vez que... Ay, tengo tarea. Ah, no sé todo. Pero así tú puedes ir arrancando la hojita cada vez que digas, oh, ya, pues ya acabé esta tarea. La desechas. Pero si dices, oye, Kari, pero yo prefiero los post-it para las anotaciones o las tareas. Eso también se vale. De hecho, hay muchísimas versiones y en esta ocasión yo les traigo la versión kawaii. La primera que les voy a mencionar es esta de Rilakuma, que sinceramente sí está muy bonito, pero la realidad es que no le hallo mucho sentido porque nada más puedes hacer una anotación desde la mitad hasta los ojos. O sea, no hay espacio en este Rilakuma. Entonces, por esa razón no lo recomiendo tanto, pero si ustedes se guían solamente por el diseño, pues sí, la verdad que está precioso. Y además lo puedes dejar como soporte en tu escritorio. Otra versión súper kawaii. Es que miren este gatito. Es demasiado hermoso. Ay, pequeña criatura de la vida. Y esto porque dentro tiene una cajita de cartón que tú vas a armar y luego colocas el gatito dentro. También me pedí este otro gatito que tenía las dos orejitas. Y esto, por ejemplo, si tú escribes alguna anotación en tu cuaderno y luego no quieres olvidarla para cuando la quieras estudiar en el examen, solo colocas estas dos orejitas en la parte de arriba y listo. Ahora, cuando ocupes buscar esa anotación, simplemente vas a darle vuelta hasta donde encuentres las ojitas. De hecho, por esa razón me pedí este y también el del gatito kawaii. Muchos me preguntaron que en qué tienda o dónde podrían conseguir los famosísimos clips. Y las tiendas eséticas siempre van a ser la mejor opción porque suelen ser muy económicos. En mi caso yo me pedí una versión de Hello Kitty que contiene como 20 clips con la cabecita de Hello Kitty por la parte de arriba. Pero bueno, la realidad es que sí son de muy buena calidad. Son súper bonitos. Y pues ya aquí aprovechando la cajita metí el resto de los clips de ¡ay! De diferentes tamaños. Otra cosa que realmente suelo comprar constantemente son folders porque a mí me encanta dibujar. Para los que no saben, hago dibujar. Aunque ya no lo hago tanto como antes, ya voy a ponerme a practicar. Ahora sí. Por la parte interior solamente tiene este diseño, pero igual me encanta. Y también me pedí otras dos que tienen la... Ay, no recuerdo el nombre ahorita. Que tienen un tubito aquí para que sí las puedas unir. Me pedí dos de Hello Kitty y pues sí, todas son súper recomendables. Y no me llegaron con ninguna subida ni nada. Así que también las recomiendo. Por último, me pedí tres máquinas y la primera es esta holográfica que en serio... Ay, en serio, la amo demasiado. Es muy linda. Además de que es súper, súper brillante. De hecho, ya les había enseñado un bolso anteriormente con un diseño holográfico, pero el hecho de que esta sea completa es increíble. Además, dado que es de buena calidad y tiene un buen soporte, vas a poder meter muchísimos libros. Así que realmente, muy, muy recomendable. Después me pedí esta que en cuanto la vi, dije, tiene que ser mía, en serio. Es de muy buena calidad. El diseño, bueno, mis... Ay, de hecho, por eso lo pedí. Porque dice, hi, chico, por todo lugar. Para los que ya me siguen desde hace tiempo en mi canal, sabrán que esto realmente me gusta muchísimo. Así que, oh, estoy realmente muy feliz por tener esta mochila. Ay, está bonita. Además, en mi interior, miren esto. Es que hermoso. Y hay unas bolsas aquí. Ups. Es que ya lo sé. Por último, me pedí esta que es súper sencilla. Pero la que lo hace diferente a esto es que tiene estos orejitos... Orejitos. Estas orejitas arriba. Además de que las bolsas que no suelen tener tanto diseño y que, pues, son algo delgadas, realmente las venden muy económicas. Realmente checan las orejitas. Y pues si no tiene mucha ciencia por el interior, trae este tipo de tierra que resbala. Y bueno, sí, pero están perfectos. Bueno, monis, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo realmente me divertí demasiado grabando. O bueno, siempre me divierto grabando este estilo de videos, mostrándoles cositas, hablándoles sobre ellas. Espero que ustedes también los disfruten demasiado. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que así se darme el chismecito time. ¿Ok? Bueno, monis, ahora sí nos vemos en un próximo video. Bye.